Y precisamente este lunes hoy arranca la actividad de los centros educativos de la ciudad, ahora sí de lleno. La pasada semana comenzaban el curso, este nuevo curso académico, los alumnos de primaria, y el viernes, el pasado viernes, lo hacían los de secundaria, con un horario adaptado para fomentar, para hacer más llevadero esa incorporación. Nosotros, Telecable, visitamos el Instituto Ruiz Gijón para conocer de manos de su director, Ginés Pastor, ¿cómo se presenta este nuevo curso? Bienvenidos al inicio del curso 23-24, que comienza hoy para todos los institutos de la localidad. Nos encontramos aquí en el Ruiz Gijón de Utrera, a la espera de recibir en pocos minutos ya alrededor de 800-900 alumnos en la mañana. Un curso que se presenta sobre todo con la novedad de la actualización total de la normativa, los LOE, en todos ya los cursos pares, por lo tanto se completa el ciclo de implantación de la misma, y como novedad nos llevará sobre todo el trabajo dentro de las aulas del plan de lectura. También en estos primeros días, sobre todo los nervios de los alumnos más pequeños, del primero de la ESO, en lo que gastamos muchas de nuestras energías ahora para recibirlo, acogerlo y que se sienten de la mejor manera posible. Tan solo pues desear a todos los centros de la localidad un gran comienzo de curso y mucha suerte para todo el año que nos viene por delante.